El Perú en la actualidad no es muy conocido como productor de cacao, pero ya se le ha reconocido como productor de cacaos finos y aromáticos. No sabemos consumir chocolate, lo que vemos chocolate es una golosina que contiene grasas trans, grasas que realmente engordan. En la selva central de nuestro país, en Masamari, esforzados agricultores vienen cultivando con amor y dedicación las mejores plantaciones de cacao, las mismas que nos dan tantas satisfacciones y nos llenan de orgullo. Hoy vamos a hablar sobre el cacao, es por ello que nos encontramos en Satipo, santuario de las variedades de este riquísimo producto. ¡Acompáñame a conocerlo! En esta aventura llena de sabor y aroma, en medio de un sol radiante, llegamos hasta la comunidad nativa de teoría en Satipo, un pueblo con gente emprendedora y alegre que se desarrollan a través del mejor cacao del mundo. En esta ciudad poseedora de bellos paisajes y una historia milenaria, esos agricultores se han convertido en grandes productores del mejor cacao debido a sus cultivos orgánicos. Nosotros pues realmente bebimos del cacao, sustento para la casa, nosotros tenemos a nuestros hijos, educamos con el producto del cacao vendiendo. Pero los alchanincas fueron testigos de una época de terror en nuestro país, pero esta situación no los amilanó, como es el caso de Apolonio, un valiente cacautero que ha logrado salir adelante a través del cacao. Con el esfuerzo de nosotros mismos, de nuestros hijos, de las esposas, de toda la familia de casa, vamos a salir adelante, creo que ya lo pasado ha pasado y vamos a seguir luchando. En este lugar, los comuneros cultivan deliciosas variedades de cacao, pero sobre todo le ponen muchas ganas y empeño para lograr que sus parcelas sean más eficientes y productivas. Estamos produciendo cacaos aromáticos, que es lo que está exigiendo ahorita los consumidores, los europeos, los americanos, los asiáticos. Y dentro de ellos, ellos están aprendiendo a seleccionar cacaos muy finos, muy aromáticos y una de las formas de poder apreciar es justamente catando el cacao. El cacao en los últimos años se ha convertido en el producto símbolo de esta región. Sus distintos sabores, que se desprenden de estas maravillosas mazorcas, con más de 100 pepas, de un delicioso cacao, es el resultado del minucioso cuidado que mantienen estos agricultores en la recolección. Para ir al campo, cogemos en esta forma, tenemos la tijera, cogemos en esta forma, porque anteriormente sacábamos a mano y muchas veces lo dañamos al cojín floral. Aunque el cacao es resistente a las plagas, los comuneros cacauteros se esfuerzan día a día para cuidar sus cultivos de las enfermedades. Esta avanza a 10 cuadras, a 15 cuadras, hay contagio a todos. Y esto lo sacamos, y lo echamos ahí en ese pozo y lo enterramos con una tierra. Ahí se queda tapado, para que no pueda avanzar más. El chocolate ha sido desde siempre una de las mayores delicias del mundo, un producto bastante requerido para la exportación, siendo los distintos países de Europa los principales en comprar este cacao. Bien, nuestra intención y visión futura es llegar como organización que somos a exportar el grano de cacao. Aparte de exportar materia prima, exportar el proceso. El cacao, como semilla, en polvo o en chocolate, posee propiedades y beneficios para la salud. Sus distintas presentaciones poseen una alta concentración de minerales y vitaminas. Si comparamos con el té y el vino, duplica o triplica las cantidades de antioxidantes, el cacao. Es por eso que se viene bastante consumiendo y el crecimiento a nivel mundial es más que el crecimiento de producción. Rodeados de parajes hermosos, los mazamarinos han encontrado un tesoro que podría convertir al Perú muy pronto en una potencia cacahotera. Gracias a la miseria de agricultura y riego que nos vienen apoyando y esto es bueno para el agricultor. Creo que esa parte es interesante. Nosotros los agricultores necesitamos ese tipo de apoyo que siempre lo vamos a agradecer y al agricultor, mediante la miseria de agricultura y riego, podamos salir adelante a nivel de la selva central. Todos podemos hacerle el cacao peruano una excelente propuesta para el mundo, una alternativa laboral para miles de agricultores, cacahoteros, valientes peruanos que han logrado dejar la pobreza en el pasado.